y yo y yo y yo muy buenas a todos miércoles de troll os noto muy nervioso he tenido que cerrar el juego porque no podía grabar se está intentando grabar y tiri 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 no vas a hacer el troll vas a hacer el troll y yo y toca el troll oye puedo participar en otros señores que son las cinco y cinco coño he dicho sobre las 55 55 y 10 la gente está nerviosa que en parte me halaga pero coño si estáis nervioso por tenéis que relajaros de hecho hay un método que nunca falla y para relajarse es gloria bendita la gallola si hay el pestillo de vuestra habitación os hacéis una gallola y os relajáis y si vuestra madre pega y hijo que está haciendo empollando ya está arreglado joder y tiri tiri tengo el tirín hasta aquí y ahora poner el twitter claro pero antes hay que ver cuál me toca a mí cuál me toca a mí vas sus tanques full robo de vida cetrón esto la verdad es que tú me ha dado un momento chispazo da sus tanques full robo de vida o sea supongo que mitad y mitad de tres sitios de tanques y tres sitios de robo de vida yo entiendo eso porque o lo hace tanque o lo hace full robo de vida es que no solicitudes solicitudes vamos a probarlo venimos vamos a ver tenemos que venirnos todos aquí a ver repasamos nos ponemos aquí hasta el 145 vale después venimos hasta aquí a la hasta el 155 y saltamos todos aquí y matamos al que haya y vale y esto porque se ha quedado quiero o has quedado claro no más o menos vale un miércoles de hecho que lo que tenemos que hacer con el equipo que todo se reviva o algo así que eso sería bastante pronto hasta aquí hasta aquí todos por supuesto hay que decir tiene que si viene a alguien le damos arte vale pues es carne tiene que estudiar el mal faja con el silencio de las carnes con el slow el silencio y el coma o que se aprenda el ralentizado por si una mosca y el garen pues que de vuelta en círculo un poco puede hacer gran cosa garen apel una escalonada no bueno es gracioso en verdad no va a faltar un falton cnp en verdad bueno pues de momento parece ser que no se acaba nadie esto tiene pinta de 4 de 4 es y si esta vez está hacemos 4 de 4 4 y va de 4 funcionando el consecutivo ya vamos señores ahora aquí 5 4 3 2 1 vamos escucha mensaje cuando te he dicho que tú empezaba con desventaja yo me refería a esto que empiezas con desventaja te juro que la intención no era esa la intención que te diga esta gente yo se lo he dicho he dicho si hace el saludo bien no lo troleamos pero es que no lo has hecho bien coño es que quien te ha llevado la kill de ellos es que quien te ha llevado la kill de ellos yo me imagino la cariña de los otros tal pero que coño es esto es muy gracioso eh a ver yo puedo hacer nada de tanque a ver pues tú haces yo que sé lo que tú veas tío de tanque vale el no sé redwing o algo así tanque es que yo como un pareto pero en verdad se goza a ver ha sido muy gracioso yo lo tengo que reconocer no hay duda 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 que ahora después cuando pusimos un boquillo suyo no hay duda bueno pues yo me hago la hooklid y al level 4 empiezo los gankeos eh ¿como va EVE? el azir le he gastado ya el flash el masaje está de Rizzo Lopeta si tío es que está roto tío ese personaje y todo lo pensado con los bichitos tío es que haces polvo eh con los bichitos tío es que haces polvo eh pero usted estaba pecado la cadena me voy a confarme no me digas que raro eh yo estoy en la cadena y veo a un gare con el tobio y la verdad es que haría mas o menos lo mismo Vuelvete rápido y ahora ya en cuanto suba el 4, que ya soy 4, le metemos cañón. Me habías dicho que el... ¡Adiós! Aquí está con un toque, ¿no? Voy para arriba. Nada, nada. Está sin flash, eso sí. Atento, atento. Espera. Pusea. 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 No te dejes que se vaya, que está aquí intentando irse. ¡Eh! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ah! Joder. No tiene teme, pues. Vaya teme más. Voy al medio. ¡Eh! ¡La Sejuani! ¡Vente, ve! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ole! ¡Me llevo uno! ¡Ole! ¡Ole! ¡Abajo tú! ¡Tío! ¡Que se lo hacen a otro! ¡Gasta flash! No tiene flash, ya está, vete, que te mata. ¡Ole! ¡Digi! 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 ¡Ole! ¡Digi! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que yo lo he ayudado, eh! Que coste. Mi pasiva... Mi... La pasiva de combo ha gustado. ¡Oh! 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 Bueno, ahora tendré que ir para arriba, ¿no? ¿Tienes TP? ¿Las bajas? Vale ¿Querías que sí? Me sobra Connexion lost ¡Olé! Puto suelo Error Error Es una pena, tío Porque sin gente Esto pierde Pierde gracia, doña ¡Suscríbete! Han matado a Algar, ¿eh? Bueno, normal ¡Olé! ¡Olé! kill, para aquí, para la saca es fácil a ver, vamos a usar Skype ¿Dónde me dirijo? Ojalá que las cosas deben permanecer bajo tierra y yo, pero es que si tú me llamas a mí yo no puedo llamar a los demás ya, te cuelgo y te llamo que coño, me ha llamado 20 veces yo... ¿quién falta? ¿tú ves la llamada? no lo sé hola hola, Greg, hola parece que estamos triunfando, ¿no? ¿quién queda, tío? por entrar en la llamada ¿quién está ahí? ¿Aitor? Decid los nombres de los personajes Borja que asco de TS, tío si eso no se me va a llegar a ir la vida, tío, de casualidad, macho a vosotros se os ha caído también, ¿no? si voy para arriba ese acir es rico bueno, no sé si he ven o si está, ¿no? si, si, si estoy escúchame, cuando le de a la R no le de 50 veces, porque si no no funciona, ¿sabes? si 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 con una bella la letra aportó el diario ya, 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 no no lo tengo está gratis y por eso estoy pensando con una bella efectiva solo Catalina, no no son todos los se han hecho dragón Vale, no hay problema Así Tienen algo de ventaja A ver Espero que el Andalina me tira a torre Joder, que por culo Madre mía, tío Que lío ¿Vamos, vamos? ¿Conbound? ¿Conbound? Está vendiéndose en Skype Joder, vaya, vaya Vaya mierda, tío Es que esto ha sido una mierda, tío Es que el saque, si el saque ya me ha agregado ¡Cristian! Si no coges Skype Es que paso Dice una discusión ¿Qué estoy? Lo siento, es que esta se me había jugado el Skype Y tenía que reiniciarlo ¿Me has dejado todo vendido, sí? ¿Todo vendido? ¿Todo vendido si no tiene nada más, cabrón? No, 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 has sido una puta Ahí Me has dejado ahí vendido como a las putas Como si fuera una puta, pues igual He gastado mi curar por ti Bueno, vamos a seguir jugando, macho Ahora ya sí, estamos todos conectados de nuevo Un aplauso para el TS ¡Bravo! Puta mierda No se ha caído nunca en la vida, tío Y se cae justo cuando voy a jugar Es que es súper puntual para eso, ¿sabes? No se ha caído nunca en la vida Cuidado que no está Kata El del medio no señala, pero yo lo he visto Se me ha huido Echeme, estarás disfrutando, ¿no? Como una puta, ¿no? Con el Gareth, ¿no? ¿O no? No ¿Cómo que no? ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? Un relay, coño Un relay revienta Esta tía corre tanto ¿Qué no dice? ¡Opp! ¿Qué no dice, tío? ¡Molt bé! A la Kata que si la matamos entre los dos, ¿sabes? Lo que mete la nueva, la nueva AC Karen, ponme un guard. Ponme un guard que aparece por ahí también aquí hay una niña pues yo voy a jugar un rato con el amigo Azir asistencia OP DKS un poquito es que Skyrim no puede farmear es que no le estoy dejando los minions pero es que se pone por detrás arriba joder pero que tocan las de aquí le hace Juani si yo no me recargue que te va a ir a dar una de la cum Ciscone muchas gracias me has hecho un favor porque ahora se reinicia el contador de hoy y me vuelve a dar 300 no y aparte que te he dejado un rojo ahí muy fresquito también, eso no lo has tenido en cuenta a ver, en el equipo de ellos no lo ha hecho así que directamente élite de defensa que merece el albero y ya está lo tenemos no tío, los minions los minions y si, que si el juego en el ulti se han puesto por delante no podía mover el medio ahí estamos Katarina está yendo a doble ahora te hace una hoja del rey y demás un tanque Katarina tomando dos suben estos dos eh, Katarina y Seju vamos para arriba vamos, vamos, voy para abajo como vamos aguántale, aguántale que te lo tengo con la pasiva dale dale, mátala la pasiva caes no, está bien que no se te mata 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 que daño más absurdo necesito defensa mágica y la necesito ya ahí está el Gane un poquito sin mierda dale 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 la ulti gane Dale, dale dale, dale no, no, no no, no ya está, déjalo que vas a morir no vale, teñas la ulti F*** me ha llevado justo que bien pues ya está, pues disfrútala porque... hostia, llevas dos kills como cojones has conseguido dos kills con esa mierda, tío no, que jaren, que está roto, tío joder me puedo hacer un solo beneficio, voy a decir, empiece en la hoja del rey o tengo que hacerme hoja del rey eh, bueno, lo que tú ya veas, te puede hacer otro afectivo más normalmente va bastante bien con la hoja, pero si ves que no ayudo, amigo no me pasa nada, si... matarme no me mata tranquilo hago por joder, es que ese cualito va a seguir haciendo en el universo ya está todavía hasta haberla cogido, yo no me hubiera bajado Katrina, de atrás Kata, Ibeame, Kata, Ibeame Kata, Ibeame, pero Ibeame que tengo el ulti Ibeame que te humillo aquí está Kata, tentarina está jugando, está jugando Es que quiero que me lleve, es que lo humillaba mucho y se tira. Si venís las matamos, eh. Tani, tío. Otra del puto oso de mierda. Sí, vete, vete. Tío, a la ventanita la acción. ¿Pero qué liáis, amigo? ¡Lul! La carta es bastante mala, eh. De eso sí que me he dado cuenta. Ya, la verdad es que con pulsar dos botones quita mi daño. Sí, sí, pero es bastante mala, así que no, yo en cuanto falme un poquito más, yo creo que no habrá problema, eh. Es como la sejuani, la sejuani muy mala, pero con pulsar dos botones es una por el equipo. Tendrá que. No, gracias. No, pero no voy a ir solo, soy Malzahara D, vale, pero se voy a abusar demasiado, me van a repartar. No, el Malzahara va super-fez, eh, el tío. ¿En dónde? Me hace que va a tirar el capro. Sí, 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 sí. Tío, yo quería que me toque a Viskan en AD, tío. Malzahara se puede jugar de jungla D perfectamente. Yo el que jugaba era blandate jungla. Otra cosa no, pero el cabrón limpiaba las junglas. Venta, venta, harina. No está. Espera, espera, espera. No te pongas nervioso. ¿Eh? Pero no quita, cabrón. Es que soy el ADC, hombre. Es verdad, es verdad. Es el ADC. El ADC sí tiene que llevar el rojo. Está subiendo ventanilla. Sí, pero ya me matas a Kuany. Vamos por así. Vamos por así, hombre. Estoy yendo. Pero soy un gusano super-lentes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La gata baja de este, tú. Lo matamos, eh. Vétele, vétele. No tiene FLA, no tiene FLA. Mátala. No, me mata, tío. Una Q. Un farmeo, un farmeo, un farmeo, un farmeo, un farmeo. Toma, farmeo. Me hace daño mágico, no sé por qué. Voy, 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 voy. Teleport, teleport, teleport. No, ahora no, Adriana. No se ha centrado. No se ha centrado. El puse a línea. Es como... Vamos, vamos, señores. Es ese de Annie. Está aquí. Mira, está detrás tuya. Está detrás tuya. Está detrás tuya. A ver, eh, eh, pa' mí. No, no, qué mía, hombre. No, qué mía, hombre. A ver, está al hacer también por ahí. Está bajando a laians. ¿No ha vendido así? Yo entro, eh. Ni a los que activaríaje... porque hace daño más la boca porque hace daño hace años físicos el pdc se activa con todas las habilidades ojo en la escena de su profesor se puede superar loco que corta el colapso el estado no ahí estamos con esa gracia el paladar lo en la manje barrio si va a ponerlo la suerte de que justo me ha metido al final una puta oroble te cuida al cerrar la puerta y te pilla la mano te cuida la mano voy a cerrar y echar el pestillo porque está todo el rato cerrado de abriente te va a pilla la mano al final vamos a seguir un poquito más la cata la cata de 14 ya la tía guarde ahí mismo cuanto más level sea más rápido que era cambiaré las botas de movilidad por mercurio lo más seguro esta torre no la podemos tirar es que no podemos como que no viene garen si claro mira los ítems que lleva a lo mejor no nos vuelan ahora que no llego ahora vamos 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 puto suelo pues vamos a enseñarle que el dragón entre dos varón entre dos es mejor corre escarnel corre me voy no no la no 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 El bicho de Mazajar tanqueando se tumbaron ahí, fue un machote A ver coño, por eso quería que viniera Mazajar Más que era por su bicho, él no viste a pensar algo Ahora, ya tengo la hoja del rey Ahora de siguiente me voy a pillar la hoja del rey O sea, la sanguinaria y la hidra Y ya con eso voy full robo de vida y un poquito de tanque Yo voy a formar mortios y después echar el velo Vamos a pokear el mid que para dos sirve Me quedo el rojo Ale No, este no te lo vas a llevar Si hombre, tome caso Entiéndolo mucho, me voy a guardar la cuna más que para que quitártelo Ve que el otro va a llevar ¡Ay! Ah bueno, yo tenía uno Pero tío, si pone que quita 800, coño ¿Por qué cojones le he quitado 800, 700 y pico? ¡Eh! ¡Píllala, píllala! Están yendo todo Ahí está Venga, Boca, que... Me decís que la pilles y estabas en la otra punta del mapa, colega Claro, es para que te mataran, para perder el rojo Claro, para darle el rojo Me pertenecía a mí Me pertenecía a mí Me pertenecía a mí Me pertenecía a mi Me trazo en la 1 Vamos a hacer esto rápido ¡Tengo un ventanino! ¡Pá ti, Romero! ¡Dale, dale! Están super foquillados Y no tiran la ulti, eh Mira, esa está ahí Tiene un hit Voy, voy por detrás ¡Actívate, botas! Se ha hecho lo que se ha podido, Marcella No he podido hacer más Sí, sí, bueno Nos engajemos, hombre Venga, Nasus Ahora te voy a meter un per más luego, pero bueno ¿Cuánto correr? 3.88 3.92 Ah, qué bastida, no la coñe de coñe Tendrías que haberte hecho botas de Mercurio porque esa tía es más guarra Justo voy a vender las que tengo y me voy a pillar las de Mercurio Que es para la boya de esto Bueno, la CIR es un paco, así que no os preocupéis Ojo la tos La tos 247 de AP 266 por aquí O qué Espera, al menos yo quito algo, tuve que... Yo es que no quito nada, tío Píllate el loot de aquí, el liche y aquí hace algo de gacho mágico El nudo y cuando echen la cusa atrás... Oh, la Eri, esa cuda, esa ulti, así Cantare, estamos mojados los dos Cuid abajo, cuida abajo, cuida abajo, cuida abajo, cuida abajo, cuida abajo Es que no, vete Va, va, va Vente por este tributo, no, lo llevas Tengo ulti el 6 Madre mía Es que tiene mucha ralentización, colega No, soy Fonny, soy Fonny Ojo, imagina Ah, que viene aquí, sigue el golo Tiene aquí tarde Oye, me estás tanto, voy a... Tirarme al... Para armar el... No, ojo al mí, ojo al mí Buena, buena, buena Me frenaré bien mucho eso, hombre Yo si no fuera por la ulti no pillo ni una kill La matais, sobrado Arreglado Cae ese OP Arreglado Parece una gilipollas pero con AWP me dista super estrenado Que con AWP mete un huevo Si si mete un huevazo y limpio de atas que no gusto Con una A y una Q te revienta Y no es eso, es que a partir de nivel 16 ya deja por ti a una torre Tiene un combo AWP el otro equipo A los tanques los deletea tío Nooo la catarina loco Ha volado tío Vamo 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 Sake si ya me voy de ahi eh No te preocupes, yo puedo encargarme de esto solo Soy un gusano pero tengo mucha inteligencia artificial Guardé al otro de estos De Karnel Que? No tengo, no tengo AWP Hola catarina guapa Si la enganchas a lo mejor no me damos Bueno espérate, 19 segundos Y tengo W Otra vez el AD Este me aprende eh, voy para arriba otra vez R incidente La pillamos? 8, 7, 6, 5 Voy por catarina eh, multia catarina Ya, 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 ya Vamos a hacer, Azir Ve para acá eh, es que no, es que no aprende Buenas Los, los soldaditos, mira la vuelta así como cual Muy bien Si vas a morir Te sientes orgulloso de que he soldado Azir Ahora que? Ahora que vas a hacer? No, no, no te falta ni que vaya Ahora que vas a hacer? Ya te damos vuelta pa'l suelo Medio vídeo de una Q tío Baitearlos, baitearlos pa'ca La torre, la torre, la torre, no No, no, no Ya, nos llevamos la torre No tío Ya sé, nos mató la torre Ya hemos perdido a Karen Ape Deberíamos irnos aquí Pero que no, bueno Ya, vamos a rotar a torre No, 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 no Que esta es un ciscón Ush Yo estoy farbeado Mira, 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 vamos a hacer la trampa Vente a que me vas de aquí Yo me voy a hacer aquí La de la red del baúntico Dile a la red del baúntico Vente a que me vas de aquí Lo mata, lo mata Qué buena Mira la S, mira la S, calentita Jojo, Dios No, eso no No, eso no No, eso no Está muy lupe, el falto es el primer Hola Catarina Hola, ya no escapa Ya no tiene war, eh Y es un bronce, osea, no tiene war ser la duda 417, mierda, no corro tanto, tío Yo sí Tira el resto, tira el resto para arriba Hola, guapa Que está en principio por aquí Hace una noche con un escarabajo Bueno, pues ya podemos comprarnos Que me queda para la A ver, vamos a por la Vamos a por ella Que gala el oso, tú digas Claro, tío Te han dicho que el Garen en AP Lo está petando, eh, en la zona de mid Eh, mira, mira quien tengo aquí, un level 14 Mira, mira, una cerda por aquí Muy buen salto, eh, diseño Mira que está aquí Vale, empezamos Para caer Hola, ¿en serio? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién te va a proteger? Tira el ulti, pero en plan Lo tiro por tirar, ¿sabes? Aquí está el querido mío Gol, toma Hola H Hola H Eh, 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 varón Vamos a hacer el varón Muy fácil Voy, voy, voy al varón Muy fácil, vamos a hacer el varón No, a mí no No, no Siempre tengo el mientras Eh, 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 eh Eh, no nos vamos de aquí, tío Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Hijo, te salvo Tiro, tío Hala, saquinaria al canto, vámonos ¿Perdona que no? Espérate, que todavía me puedo copiar Compra elTE que te da mana Así no tienes que llevarte en azul ¿O un filo infinito te vas a hacer? No, tengo que ir full recuperación Te voy a pillar una hidra Filo me lo estoy haciendo yo A tu pie Van a hacer esos dragones ¿Cómo que te van a hacer el dragón? Esto no... ¡Esto nunca! ¡Y FIESTA! ¡FIESTA! ¡FIESTA! ¡Habíamos dejado los 4! ¡El Garen! ¡El Garen! ¡No hay Thor! ¡Hay Thor! ¡Venta aquí! ¡Las ventanas! ¡Las mata! ¡Lol! Y si tira un par de ulti mato también a estos dos. ¡Mírale ahí a muerte! ¡Están muertos! ¡Muere, muere, muere! ¡No, tío! ¡Hija de puta la Katarina! A ver el daño 2946 en dos segundos, sí. ¡Me ha hecho gracia como se han quedado con la mitad de la vida, eh! Si hubiera estado en esa tiempo, yo metí una ahí, hubieran muerto todos. ¡Vamos a ver! ¡Garen! ¡Garen, que vas a probar a de las edades! ¡Sí! Al minuto 34. Al minuto 34. Se lo ha hecho primero. Hombre, es que en verdad, ¿para qué se lo va a hacer en línea? En verdad, ¿para qué? ¿Para hacerte otro Relay? Al minuto 34. Al minuto 34. No, no, no. En vez de hacerte la parada de edades, hazte... Este ya hace que no te lo lleva, eh. Pon el catalizador de correr. El zonion. No, un morelo para que no se puedan curar. ¡Uy! O un eco de Luden. Yo estoy seguro que el eco de Luden... ¡Opa! El eco de Luden tiene que saltar, sí. Espérate, espérate, que viene otro por aquí. ¡La cerda, la cerda! ¡Pon la cerda! Vente, cerda. ¡Uh, espérate, que están todos! ¡Joder, tío! ¡Vamos a la espabilidad, señores! No estaba yendo, pero es que soy más lento. ¡Hasta, tío! Entretenerle, este. Yo intento tirar aquí lo que hay. ¡Gios! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Garen, defiende de ese continuidad! ¡Oh, ha gastado FLA a Kata! No, FLA, sí. Que no ha deleteado, ¿sabes? ¿Para qué lo pone gastar a FLA? ¿Esto es normal? No sé. El chaval tiene un receso. A lo menos se ha reído, ahora sí. Es que la E de mazajar quita mucho, aunque me llore, tío. Tiene 320 daño base. ¡Qué chaval! Madre mía, la galerina me quita. Voy, voy para el medio. Defiende un poco, que yo ahora no tiro en las torres. Si yo estoy. ¡Voy, voy para el medio! ¡Defiende, defiende, Garen! ¡Aunque te maten! ¡Corre, que no tienen la torre! ¡Te lo pongo bien! ¡Me lo pongo bien, me lo pongo bien! ¡Me han volado! ¡Que suculente os he dicho! ¡Hala! ¿Se ha bosqueado? Se ha bosqueado, se ha bosqueado. Y no hay que llevar a ese albaricultado, me ha bosqueado. ¡Wow! ¡Lo que recupera! La verdad que se ha catado hace mucho daño Tiene ya full well A por esta, a por esta A por la base Yo me tiro el ulti No quitas tanto Cervas que no Vete, vete, vete Madre mia tio Que se me envenena Que se juntan, se juegan y hacen Recuerda de uno el del otro y no te escapas tio Tiene un copo bastante curioso Además la nueva hace tio, que da un sida bastante particular Vaya, vaya, pues aqui me toqueis ya La nueva pasiva de As esta super chetada Voy, voy a por Kata No, no, que esta la cerda Es que te ralentiza siempre tio Es que, vamos, vamos Es que la Kata tiene ya esos cientos zapes Hija de puta Uy, Kata mia Voy a pillar ya la tia ma No vayais dos al bot Que vayais uno solo Da igual si no hay moneda la que acepte Son todos los objetivos muertos Por cierto, 122 a 165 Creo que va a ganar con MAU, eh Hombre, es imposible con MAU con una E limpia, tío Si, también te jap Va a volver con una E limpia la tia Eh, Kata mia, ah no, Ani, esa ni, esa ni Cuidado, cuidado, que puede ser que no lo estén en el lado de ahí Venga, me pizan todos contra mi Vale, vale, pero bueno, ha gastado, ha gastado todo Y sin Kata, uff, eso mismo no me gusta Claro, así, pero no jugamos con la Pusea, que no sé Escúchame, hay que dejarle la, hay que dejarle la torre ¿Ha tirado la ulti, lo has jugado? Si, ya no tienen... Bueno, el AXE lo si detendrá, pero bueno AXE lo tira muy mal siempre Van a hacerse el Drake Si Rotamos nosotros y nos hacemos más AXE lo metemos ya con el Drake Ahí, da uno menos Joder, tío, siempre es lo mismo Ahora, la continuamos Joder, el tío me ha derechado AXE lo ha caído Un poco de fuego Un poco de fuego ¡Olé! ¡Olé! ¡Una más! Una buena ulti, ¿no? De la... ¡Olé! Vamos, vamos a hacer el dragón La bomba en carrera de la partida Joder, que pesaco, liga ¿Y eso? ¿Lol? ¿Y eso? No, un fuego maligno Es verdad, tiene info en los que matan Se está apagando el fuego Bueno, me ha rayado, me ha hecho una mierda de daño a la cara, tío Pues nada más que tiene un Zhonya Pues eso digo yo Voy con 304 de ataque más 400 cargas Últimas palabras Es que no puedo, por lo menos no es una última palabra Porque es full robo de vida, no tanque Es que no puedo vender nada para comprarme esa mierda Siempre te puedo vender las gotas de este cefiro o algo Sí, bueno, son muy malas, pero tampoco, tío Porque me quita la resistencia y todas las mierdas Pero lo de... Lo de los slows ¿Nos la jugamos, tercer Nashor? Sí, vamos al Nashor, rápido, sí Dale, dale La S1 mira aquí, está al final La S1 mira aquí, está al final Verdad que está asegurando el varón Ya, vamos, vamos a por el... A por la... A ti Alciel está aquí Sube Safarí, sube con la sube Sube Safarí, Katarina Vamos, vamos, vamos No se lo está Pero tío, ¿por qué no le hago nada de daño, tío? Dale, me hago, mendo LOL Que va, tío Vamos juntos, no hacemos nada, eh Pues si vamos a fallar, lo habéis tirado, tío. Masaja, lo que tienes que intentar es darle la ulti a Gata, tío, es que si no... Sí, pero si ahora se ha comido el ulti entero. No, no, no se la has tirado. Sí, sí, se la ha tirado y se la comió entero. No, ¿y por qué la tienes? Activa. Que va, me quedan 45 segundos de FBR. ¿Vosotros no le veis el puntito verde? Sí. Pues se juro que le queda en 40 segundos a la tenaza infernal. ¿La negaza? Claro, se llama así el ultime. Sí, se la sabe muerto, Ineo. Pero si la has pillado, como cojones, no ha muerto. Yo creo que no la has pillado, eh. Son dos segundos y medio, tampoco es... No, 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 no. No, no, no. No, no te lo he tirado, Ineo. No te lo he tirado, Ineo, no te lo he tirado, eh. Tenemos que hacer algo, tío. Esta partida está complicada, eh. Tenemos que matar a Kata, es la que a mí me deletea y nos revienta todo. Los demás. Cuidado hace por el somia. Pero te puedo matar a Kata, tío. Es que ese es el problema. No lo puedo burstear, pero... Tengo que meterle... Tiene que meterle algo en un stun. Que Garen la silencie, que yo le pille con el ulti. Pero es que para pillarla yo con el ulti, con todo el CC que tiene, no llego. No hay que meterle algo en un pop... Cociendo el ulti... Se argumentan que de novedad, tío. No entiendo. El cielo no es más que estrellas moribundas. Y yo no sé dónde está. La he matado yo Cuidado, cuidado Aguanta, ¿tienes flash? No, la he matado Tío, que asco La A se lleva a Ángel No pasa nada Llevemos los más al ahí ¿Esto? ¿Sorpresa? ¡Lol! ¡Puja que! Que va, tío, me hace mucho daño Y la ARI, tío, va absurdo, ¿no? Va full a pena, ¿bien? Sí, va full a pena Joder, la portilla está complicada, ¿eh? Hombre Si, no, no queríamos troc Sería muy bien Está jodida, ¿eh? En verdad, si no hubiéramos cogido Y bueno, aún le vamos ganando Y kill sin objetivos, en verdad Los objetivos, ¿no? Bueno, sí, le he quitado los varones El varones y el dragón Los poros y los amantes La R, no te la jodas, tío Píllalo ya ¿Pero por qué no lo pillas, tío? ¿No la has usado la R? Tío, porque la R no la has usado Para alguien Para el grupo, tío No, usala ahora para eso y no pegue No, tío, no le he tirado la ulti No me lo creo No me ha dado tiempo Tiene la ulti Ya, ya Voy a echar uno con toda una cata A ver si no hay tiempo Tomamos, ayuda al medio Mira, está como un toque No toma nada No, ¿qué haces? Katarina está por ahí Que va a ir ahora al medio Un básico Un básico No, no, no Lo ha pasado Mira Mira la A, sí, tío Te quiero al Z guardia Ahora 17 segundos Eh, mata, mata Mierda Mucho slow Vamos a hacer el dragón rápido Sería nuestro cuarto dragon ¿Quién está el pinta ahí? Yo defiendo Hay gente Uno de para arriba hace creo ¿Qué es esto? ¿No me ha quitado eso, ¿verdad? Dale, dale, dale ¡Pégale, pégale! No tenía alzor niña ¡Lol y W! ¡Lol! ¡Va! Y ahora ya tranquila, vete Dale que vas cuidado con Kata, ¿eh? ¡Vamos! Hay que hacer el throw ¡Lol! ¡Lol! Esa Annie, tío La toda vez que hace ya mete, ¿eh? Sí, hay que ir a media hora de final Y la Catalina está por ahí Karen, corre para atrás ¡Adiós! ¡Tenía que morir! ¡Adiós! 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 ¡También me aguanta lo que no está en los putos escritos! ¡Tengo cuatro ítems ahí de...! ¡Y es que no les bajo, tío! ¡Adiós mal, no es malo! de las grandes y el tono el cemento de su posibilidad de las peleas contra kata voy para allí a ver si por el franco le pilla más a kata y entonces ya pusimos 1 a ver por otros o bienes en el carácter el de todo lo que hago hubiera comprado que tomó apuntamos a los otros por el tiempo de catarina Se está haciendo el bug Eso cual es tanto Tira ahí alguna ulti en plan de Afertaxia Bueno, voy a tener un poquito más de defensa mágica Ah, se se ha ido, eh Ah, se va para abajo Vamos todos al varón Es verdad, es verdad ¿Eso sería el cuarto varón ya? ¿O el tercero? Sí, sí, tío, el cuarto varón Cuarto, cuarto Si llevaba aún más varones que dragones Mira, acabando de ponerlo Esto ya no es rápido Con un buguerro detrás Bien, bien, bien Eh, hasta la gorda, hasta la gorda ¡Hasta la balarla! Hasta esta no va a ser la ulti Por si acaso, ahora nos backeamos ¡Lol! ¡Vamos, vamos, vamos, nos ponemos backeando! ¡Tenemos que pelear! Se han saltado 50 egos deludes, tío ¡Uuuh! ¡La pinta, la pinta! Atrás, en la cara, en la cara ¡Una E! ¿Cómo no tiras la E? ¡Lol, tío, no! ¡Lol, tío, no! ¡Lol, la E! ¡Que no tengo malada! ¡La cata, la cata, la cata, la cata! ¡Ha soltado! ¡Lol! ¡Te he quedado quieta! ¡Me toco sin malada, tío! En el peor momento, tío El inhibidor se supone que tiene que salir ya, ¿no? Se supone que... ¡Ya, ya lo tiran todo! Aunque salga ya no da tiempo ¿El inhibidor no ha dicho que se va a regenerar pronto? ¡Sí! ¡Oh, muy complicado, tío! ¡Tenemos que haber peleado 4 contra 5, tío! ¡No sé por qué habéis echado para atrás, cabrones! ¡Era la única oportunidad de victoria! Yo no, a mí es que me ha reventado Me han saltado dos ecos de Luden y todo Me ha saltado la... La Ani, el Azir y todo, tío Yo me he puesto en un Franco a pokear Pero... Se me ha acabado el malado muy rápido Pues hasta aquí el Troll de Ale Ha sido una partida un tanto muy difícil, tío Teníamos un equipo... Skarner full AD El Kog'Maw de support, de AP Que, por cierto, es el que mejor ha jugado El Garen AP Tampoco podía hacer gran cosa el pobre Y Malzaha Pues ahí también ha estado... Ha estado luchando Pues nada, señores, hasta aquí el Troll de hoy Si os ha gustado, pues ya sabéis Suscribiros al canal Subo vídeos todos los días Dadle a like si os gusta Si no es tontería Y nada, mañana volveremos con más vídeos Y mejores ¡Hasta luego!